El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gracias por visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com y seguirnos a través de arroba gerenciatodos. Soy Rafael Nieves y hoy vamos a conversar sobre el cambio y la aplicación correcta de la gerencia para enfrentarnos de una manera más productiva al cambio. Fíjense algo amigos, la vida es nuestro principal activo y se agota con la rutina y con la inactividad. Por eso debemos darle un parado a todo aquello que te resta entusiasmo y que te resta vida útil. Es necesario que incorporemos nuevos comportamientos, que notemos nuevas percepciones que finalmente van a modificar nuestra manera de ver el mundo y actuar más productivamente. Por eso es muy importante que actúes, nadie puede hacerlo por ti. Debemos romper esquemas y enfocarnos en encontrar nuevas energías para recuperar el dinamismo y ser más productivos. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. Gerencia para Todos.